El segundo tribunal colegiado del Distrito Judicial Duarte aplazó este lunes el inicio del juicio de fondo contra los imputados Hanle García Antigua y José Arismendi García Antigua, ambos acusados de la muerte a tiros del joven Kelvin José Santos Enríquez. El abogado Héctor Mora, representante legal de los querellantes, al ser cuestionado, manifestó de que se trata de estrategias dilatorias en el proceso. Fíjate, ni siquiera se ha iniciado. En el día de hoy se presentó un certificado médico donde uno de los abogados los imputados, en este caso el licenciado Díaz Salomón, dijo que estaba enfermo porque se había sacado una muela. Nosotros apostamos a la justicia y decimos de manera reiterada que es una táctica de la parte de los abogados de la defensa para que el proceso se extienda más con el objetivo de ver si ellos pueden conseguir una disminución de la garantía y poder salir en libertad. Los familiares de la víctima expresaron inconformidad en el proceso, pues aseguran los culpables del hecho pretenden salir en libertad. Esto me tiene cansada, me agotada, porque yo soy una mujer enferma. Claro está que no me voy a cansar de luchar por mis hijos, porque nunca en la vida me cansaría, pero esto es una sinvergüenza aquí. Tú sabes lo que es hacer aplazamiento, porque los imputados están cansados, que estaban desde la mañana aquí. Después ya que el abogado de ellos tenía audiencia en otro lado. Después que le duele una muela, ahora que le hicieron una cirugía en una muela y oye para cuando lo ponen para el 5 de junio, que se creen que uno no es ser humano. Yo soy una madre dolida, fueron dos hijos que yo perdí, fueron dos hijos que yo perdí. Y si la justicia no hace su trabajo, a mí me van a ametrallar aquí, me importa, me importa. Ese juicio de fondo está desde el 22 de enero y no ha podido iniciar, porque todo es lo que ellos quieran. Es lo que ellos digan ahí y los magistrados le siguen el juego a lo que ellos quieran. Ya yo estoy cansada. En torno a este hecho recordamos que se registró en una estación de combustible ubicada en la carretera Pimentel Castillo, motivado el incidente por viejas resillas personales. Será el 5 de junio donde se conozca el inicio del juicio de fondo en contra de los dos imputados, en tanto que familiares continúan reiterando que se tratan de estrategias dilatorias en el proceso. Para NTN, reportó Joanny Paulino.